Hola, ¿qué tal a todos amigos de YouTube? El día de hoy, bueno, pues quiero mostrarles cómo es que puedes tú, a través del OBS, pues porque sé que muchos no tenemos un programa de grabación, tener la oportunidad de grabar dos canales de audio, es decir, o bueno, dos o más canales de audio. Es decir, que tú puedas tener la oportunidad de que cuando quieras ir a editar tu video, ya sea en Sony Vegas o en Premiere, puedas tener las pistas de audio del escritorio, de tu micrófono, de la multimedia o de otros elementos por separado, y así tener la oportunidad de editarlas cada una de acuerdo a tus preferencias. Para eso, pues voy a explicarles hoy cómo yo, a través del OBS, realizo dicha operación. Entonces, lo que tienen que hacer, bueno, pues primero que todo, puedo tener los canales que van a grabar aquí, pues en sus fuentes. En mi caso, pues yo aquí estoy grabando la demo del Resident Evil 3 y tengo dos canales de audio. Uno es la captura de salida de audio, que es la del juego, y la captura de entrada de audio, que es mi micrófono. Y obviamente, pues la de captura de juego, pero esa no nos importa, nos importa es la de las que tengamos de audio. Recordemos que a través del OBS podemos agregar otras fuentes de audio, como sería la fuente multimedia, que nos permite de pronto agregar música. Así que podríamos tener entonces tres canales de audio, si así lo desean. Entonces, para eso vamos a ir a ajustes, y en ajustes vamos a salida. Recordemos, como es para grabación, no vamos a ir a esta opción que dice emisión, sino aquí donde dice grabando. Aquí, en grabando, van a escoger la opción de estándar. Y después, pues obviamente en MP4, el formato de grabación, y donde dice pista de audio, colocan la cantidad de pistas de audio que ustedes van a manejar. Como yo les dije, tengo la de captura y tengo la de micrófono, así que solo chuleo dos. Pero si ustedes agregan una fuente multimedia, pues serían tres. Si agregan otra cuarta fuente multimedia agregarían cuatro. Si agregan otro micrófono serían cinco, etc. O sea, depende de la cantidad de pistas independientes que tú quieras generar. Entonces, escoge la cantidad de pistas de audio, que te da máximo seis, como pueden ver. Entonces, cuando ya tengan elegidas la cantidad de pistas, que en mi caso sería dos, porque obviamente si lo que yo quiero es tener independientes, pues deben ser dos o más. Voy, le doy a aceptar. Y después vamos a lo siguiente. Aquí donde tenemos nuestra mezclador de audio, vamos a escoger una de las dos. Puede ser captura de salida de audio. Y le doy en propiedades de audio avanzadas. Aquí me salen los dos canales de audio que tengo. Bueno, su volumen actual, el balance, el intervalo de sincronización. Eso, pues en mi caso yo lo dejo así, tal y como está. Y esta barrita la muevo hacia allá. Y como verán, acá dice pistas. En algunos casos ustedes van a hacerles salir así. Seleccionado tanto la de captura de entrada de audio, chuleada la uno y la dos. Y en la captura de salida de audio, chuleado el uno y el dos. Entonces, la idea es que creemos una pista independiente, un canal diferente para cada una y que no nos salga todo el audio en una sola pista. Entonces, para la pista de captura de entrada de audio voy a dejar solo la uno. Así que quito el chulito a la dos. Y para la captura de salida de audio, entonces voy a dejar la pista dos y quito la uno. La idea es que no sean las mismas, ¿no? No puedo dejar las dos en la uno o si no me va a pasar lo mismo. Entonces, la idea es que cada canal de audio que tengas corresponda a una pista. Asegúrate que solo esté chuleada la pista que tú deseas que corresponda a ese canal de audio. Si yo tuviera una tercera fuente de audio, por ejemplo, una fuente multimedia, digamos, música de mi computadora, pues entonces lo ideal sería elegir una tercera, chulear la tercera, y de seleccionar tanto la una como la dos aquí, pues, digamos, en el espacio que salga aquí abajo. Espero me hayan entendido. No obstante, si tienen dudas, ahí está la cajita de comentarios. Pueden dejar sus preguntas y espero les haya sido de utilidad. Ah, bueno, pero voy a hacer una última cosa. Voy a mostrarles que efectivamente el audio queda separado, que el audio queda una pista independiente de la otra. Es decir, la captura de entrada de audio y la captura de salida de audio diferentes. Les voy a mostrar. Ok, aquí está la pantalla de la Adobe Premiere Pro 2019 con el juego que grabé, de Resident Evil 3, la demo. Y como pueden ver, pues hay dos pistas. Efectivamente hay dos pistas. Entonces, vamos a escuchar una y silenciar la otra. Entonces, por ejemplo, vamos a pedir que solo esta pista se escuche. Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Esa es la pista de donde yo estoy hablando de Resident Evil 3. Recordemos que este juego, esta es la pista donde yo estoy hablando. Esa es donde yo estoy hablando, es decir, la de mi micrófono. Ahora vamos a ver la del juego. Como pueden ver, los dos audios, el de el audio del juego y lo que es mi micrófono, están separados y por tanto, pues yo puedo editarlos por separado. Aquí los desvinculo y puedo, por ejemplo, hacer ciertas acciones sobre este o sobre este de forma independiente. Entonces, pues creo que ya quedó claro todo. Así que cualquier pregunta, pues ya les dije, lo pueden hacer en la cajita de comentarios. Recuerden suscribirse y darle like, por favor. Si les ha servido, si esto les fue de gran ayuda, dejar un comentario, dejar un like. No les costará mucho, así que de verdad, muchas gracias y hasta luego. Que estén muy bien.